Otra de las cofradías que lleva sus pasos a costal es la humildad. Como la mayoría en Aragón, ultima los detalles para que todo esté listo y nos cuenta sus novedades. Amparo, ¿cómo vas? Marilud y Amparo son algunas de las costureras que han dado forma a la nueva túnica que lucirá el señor de la humildad. Ahora lo que estamos haciendo es bordar las piezas que luego se van a colocar sobre un terciopelo, ¿no? Y rellenándolas, acabándolas, tienen que ser puntadas muy chiquititas para que no se vean por aquí cuando se dan. Es muy difícil de explicar lo que se siente al hacerlas y mucho más cuando los ve salir. Mira, os lo pongo para que veáis cómo va porque esto es el cíngulo que luego recoge la túnica del Cristo. Y esto que va, el Cristo lleva las manos cruzadas y entonces esto va alrededor de las manos. ¿Cuántas horas ha echado usted en este hábito? Unas pocas, unas pocas. Llevamos todo el año. Y luego, yo que también soy la de los brillos, lentejuelas, todas estas hojitas de charol, muchas cosas. Mira, es que es una pasada. ¿Qué valor puede tener económico? Esto es incalculable. Y esto no se puede comprar porque esto es el cariño que lo hacemos y la ilusión. No se puede, no tiene valor. Mucha ilusión y horas de trabajo que nacen de la idea original de este imaginero aragonés. Hay falta coser esta pieza y ya acabamos, ¿no? Sí, sí, ahora ya estamos cambiando y ya terminamos. Sí, la verdad es que el diseño, como yo digo, al final el papel lo soporta todo. Y luego hay que verlo una vez hecho. Pero sí, sí, es responsabilidad grande y sobre todo esperando y ya con ganas de verse lo puesto el domingo de Ramos. Lleva cinco tipos de tisús, tres tipos de cordoncillo, lleva piedras en esbarosqui en dos tipos de diferentes tallas, charol. La verdad es que las técnicas son muy diversas. Con 31 años es el mayordomo de esta cofradía y se encarga del cuidado de los pasos. La verdad es que desde pequeño siempre me ha gustado el mundo de las semanas antes. Siempre me ha gustado y he querido estar involucrado. Entonces una cosa llevaba a la otra sin darse cuenta. Y pues ahora estamos quitando la acera ya del paso del misterio. Es que quedaba muy bonita pero da mucho trabajo también. Entonces sobre todo hay que tener cuidado con el paso nuevo. Bueno, nuevo, sí que se barnizó y se doró. Entonces hay que tener especial cuidado a la hora de quitar la acera. Ya no se puede utilizar calor muy fuerte. Hay que ir, pues bueno, es trabajo más minucioso. Con el calor derriten los restos de cera de las velas, algo característico de la humildad. Nosotros llevamos todo vela real. Entonces en el palio, por ejemplo, pues irían dos tipos de velas. Las velas normales, claro que lo primero que hay que hacer es rebajarlas. ¿Veis? Por ejemplo, esto es una vela rebajada que de las que se cogen por si acaso, por si hubiera una rotura o algo en el último momento, se le hace este rebaje para que esto poder encajarlo luego en el cubillo, que es como llamamos a esta parte del candelabro. Y luego están las velas rizadas que van en la delantera. Estas de este tamaño y luego llevamos más cerca de la virgen, las dos más grandes, las marías que se llaman y unas intermedias en los laterales. Esta, por ejemplo, ha quedado bastante bien. Solo se ha fundido esta parte, pero en otra sí que según se ha ido consumiendo la vela, se va fundiendo este conjunto. Esta sería la vela más especial de todas las del palio. Ya veis que pone Dulce Lágrimas de Vida. Es la campaña que ideó una periodista sevillana que perdió un hijo, donó los órganos y entonces la misa principal de la hermandad está dedicada a los donantes de órganos. Y nosotros ya también particularmente, al ser la primera en Zaragoza, pues hemos iniciado los trámites para ver si el arzobispado nos podría declarar a nuestra virgen y a nuestro Cristo como los patrones de la donación de órganos aquí en las chidocesis de Zaragoza. Siempre queremos tener todo lo que tenemos bien preservado, como ya habéis podido ver. Dicen que el Domingo Ramos hay que estrenar algo, pues esta cofradía es una cosa que se lleva muy a rajatabla. Este año se estrena la túnica del Cristo, ya que va a ser el 25 aniversario que salió a Costal. Estrenamos también unas violeteras que salen en el frontal del paso de palio, que antes salíamos con unas, pero estas son de mejor calidad. Dale un poquitín aquí, un poquico, mira, aquí, 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 aquí. Estamos limpiando la cera que queda de un año para otro, aunque le quitamos mucha, pero llega un momentito que antes de, tenemos que ir quitando todas las gotitas que hay para que quede un poco limpio. Y también sacando brillo a la plata. Sí, sí, sí. Aquí me encuentro como en mi casa. Quiero a toda gente un montón. Y me deben de querer a mí, porque con 78 años que tengo y con lo que casco, el año pasado, por circunstancias que estuve muy malo, no pude ni salir ni venir a ver la procesión. Y este año, pues quiero hacer hasta donde llegue, porque es muy dura. Pero vamos, yo no he fallado nunca ningún año. Gracias.